El dinero producto de la extorsión 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 Entendieron su derecho como persona capturada Procedemos a llevarla hacia la URI Para continuar con su judicialización ¿Estamos claros? Sí Placas Capines, zapato, hora, 86, alma La cual queda incautada Graba la placa Era lazin Engineering ¿Pueda quedar precipita aquí encautada? Desicó la夾 ¿办í sudah ? ¿Puedo dar de una granza De una granza De una granza De una granza Gracias por ver el video.